Música Sean todos bienvenidos a nuestra Santa Eucaristía Dominical. Este domingo Día del Señor, recordamos que tenemos un Padre infinitamente misericordioso. El Señor nos reúne hoy para mostrarnos su amor y su misericordia. Iniciemos esta Santa Misa con alegría y sabiendo que Dios nos espera siempre con los brazos abiertos. Nos ponemos de pie para recibir con el canto de entrada a nuestro celebrante. Aquí estamos Señor, en tu casa otra vez, que alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir, a expresar nuestra fe, como hermanos en torno a tu altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan. Es la fiesta del pueblo de Dios, es la fiesta del pueblo de Dios, es la fiesta del pueblo de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Y con el Espíritu Santo. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos todos aquí a celebrar. Bienvenidos a los televidentes a participar de esta Eucaristía en este domingo. Para que el Señor nos ayude a fuerza de celebrar este domingo, la fuerza de la misericordia de Dios, que nos ayuda a salir de nuestro pecado. Vamos entonces a, precisamente por la misericordia de Dios, apelando a ella, acudir al Señor y reconocer delante de Dios y delante de los hermanos que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Señor, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Señor, que reconcilias contigo a los hombres por tu palabra hecha carne. Haz que el pueblo cristiano se apresure con fe viva y entrega generosa a celebrar las próximas fiestas pascuales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar la palabra. El libro de Josué nos narra la celebración de la Pascua al llegar Israel a la tierra prometida. Escuchemos. Lectura del libro de Josué. En aquellos días el Señor dijo a Josué, Hoy os he despojado de lo propio de Egipto. Los israelitas acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua al atardecer del día 14 del mes en la estepa de Jericó. El día siguiente a la Pascua, ese mismo día, comieron del fruto de la tierra, panes ácimos y espigas fritas. Cuando comenzaron a comer del fruto de la tierra, cesó el maná. Los israelitas ya no tuvieron maná, sino que aquel año comieron de la cosecha de la tierra de Canaán. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. Cantemos. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. San Pablo proclama con alegría que la paz de Dios es una gracia. La reconciliación que Dios nos concede en Cristo ha de impulsarnos a un cambio radical de vida. Escuchemos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el que es de Cristo es una criatura nueva. Lo antiguo ha pasado. Lo nuevo ha comenzado. Todo esto viene de Dios, que por medio de Cristo nos reconcilió consigo y nos encargó el ministerio de la reconciliación. Es decir, Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, sin pedirle cuentas de sus pecados. Y a nosotros nos ha confiado la palabra de la reconciliación. Por eso, nosotros actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios mismo os exhortara por nuestro medio. En nombre de Cristo, os pedimos que os reconciliéis con Dios. Al que no había pecado, Dios lo hizo expiación por nuestro pecado, para que nosotros, unidos a Él, recibamos la justificación de Dios. Palabra de Dios. Me pondré en camino a donde está mi Padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Recordamos en este Evangelio que Dios es un Padre amoroso y misericordioso. Podemos acercarnos a Él con plena confianza, ya que siempre nos espera con los brazos abiertos. Nos ponemos de pie para la proclamación del Santo Evangelio. Dios al mundo amó y a su Hijo dio, para que todo aquel que crea en Él, no se pierda más en la vida eterna. Vive eterna, vive eterna. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle. Y los fariseos y los escribos murmuraban entre ellos, Este acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano. Y allí derrotó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó a él a pasar necesidad. Fue entonces y tanto le insistió a un habitante de aquel país que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos y nadie le daba de comer. Recapacitando entonces, se dijo, ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino donde está mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros. Se puso en camino donde estaba su padre. Cuando estaba todavía lejos, su padre lo vio y se conmovió. Y echando a correr, se le echó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados, Saquen enseguida el mejor traje y vestir. Vístanlo. Pónganle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traigan el ternero cebado y mátenlo. Celebremos un banquete, Porque este hijo mío estaba muerto, ya revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, Oyó la música y el baile. Y llamando a uno de los mozos, Le preguntó qué pasaba. Este le contestó, Ha vuelto tu padre, tu hermano. Y tu padre ha matado el ternero cebado, Porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y se negaba a entrar, Pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Y él replicó a su padre, Mira, en tantos años como te sirvo, Sin desobedecer nunca una orden tuya, A mí nunca me has dado un cabrito Para tener un banquete con mis amigos. Y cuando ha venido este hijo tuyo, Que se ha comido tus bienes con malas mujeres, Le matas el ternero cebado. El padre le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo Y todo lo mío es tuyo. Deberías alegrarte, Porque este hermano tuyo estaba muerto Y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Mis hermanos, Aquí en este cuarto domingo de cuaresma, El Señor nos está invitando A una palabra muy importante Y se llama reconciliación. Cuando hemos estado con Dios Y nos hemos alejado. Hay dos maneras de entender La conversión. Una es el que nunca ha conocido a Dios. El que nunca ha estado con Dios. Y por primera vez va a tener que tener Ese cambio de vida. Ese cambio de vida en el cual Va a tener que revolucionar Toda la manera de vivir. Revolucionar el esquema suyo. Y está el otro Que es el retorno. Retorno es una palabra muy bella. En hebreo se dice La teshuva es el retorno. El retorno otra vez. Cuando uno sabe de donde viene. Cuando uno sabe Ha estado, ha saboreado El estar con Dios. Y entonces siente el frío Y el terrible La terrible angustia de la lejanía. Y sabe que tiene que volver. Y sabe que tiene que hacer Ese camino de retorno. Aquí estamos hablando Del evangelio Del evangelio del hijo pródigo. Capítulo 15 de Lucas. El evangelio Toda una narración Del hijo pródigo Tiene una finalidad. La finalidad del hijo pródigo Es darle a entender A los que están criticando A que Jesús coma con los pecadores Porque los acoge. Y aquí están Retratados los dos El hijo mayor El hijo menor En los judíos que critican Y en los Publicanos Los pecadores Que están ahí sentados. Los que fueron de Israel Pero se han Se han descarriado Han caminado Han hecho otro camino Se han entrado en el pecado Han caminado en otro camino Y los demás Los juzgan Y aquí Jesús en esta parábola Va a tratar de involucrar A todos Para que ninguno Se sienta mejor que nadie Ni para que ninguno Se sienta con el derecho De juzgar Y para que ninguno Que ha pecado Tenga jamás La desconfianza De volver a Dios Porque Dios Siempre le perdonará De hecho Él es en ese momento El rostro De la misericordia del Padre Cuando está sentado Con los pecadores Hablando con ellos Compartiendo con ellos Le está diciendo A los pecadores Vuelvan otra vez Le está diciendo A los pecadores Vuelvan Y el rostro Que se le está presentando Del Padre Es el mismo Jesús Que con ternura Trata a los pecadores Él los invita a salir Jesús nunca Va a pensar O espera Que el pecador Se quede como pecador Él va a tratar De sacarlo Y por eso En la semana que viene Veremos como Jesús Le dice a una mujer Levántate Y en adelante No peques más Vete y no peques más Porque el Señor Ha venido a liberarnos Del pecado No ha venido A sentarse con nosotros A decir Ay que pena Que pena Que está en el pecado Que triste sería Una presencia de Jesús Que se lamenta Simplemente De nuestra condición De pecador Pero que alegre Por el contrario Es cuando Jesús Viene a traernos Esta alegre Y hermosísima noticia De que tenemos La fuerza Para salir del pecado Cuando descubrimos Que tenemos un Padre Que nos ama Ese Padre misericordioso Y ese amor de Dios Es el estímulo Para poder salir De la condición De pecado Eso lo dice El Papa Francisco Y eso es lo que está Retratado En esta parábola El Padre Es el Padre De todos De los que se creen Pecadores De los que no se creen Pecadores De los pecadores De verdad Y los que no son Pecadores De los justos El es el Padre De todos De los que se creen De los que no se creen De los que saben De los que no saben El es el Padre Y el es el que El que nos ama De una manera Tal que dio Su Hijo único Para que nosotros Pudiésemos tener vida ¿Cómo podemos pensar Que ese nos va a condenar? ¿Cómo podemos pensar Que un Padre Que envía a su Hijo Para que nosotros Tengamos vida le vamos a tener miedo al Padre y al enviado, imposible, de hecho el enviado sentado con los pecadores le está dando una parábola a todos los que están alrededor para dar a entender que el Padre es bueno, el Padre es de amor, es un Padre amoroso, un Padre que nos ama, y aquí vamos a entrar en una parábola que es bella, vamos a entrar en lo que le dice a los pariseos, a los publicanos y a los pecadores, ¿qué le dice? dice, ustedes se fueron, abandonaron, dice la ley que cuando hay un hijo mayor y un hijo menor, la ley, el libro del éxodo dice que el mayor se queda con el doble del menor, o sea, con dos tercios, entonces se va con el tercio y se larga afuera, buscó lo que le corresponde, la ley, buscaron la ley y dice la tercera parte y se tuvo que llevar a la tercera parte, con esto ustedes se fueron con lo menor, se fueron sacrificando lo más grande de la herencia y se alejaron y esa lejanía les ha traído miseria, fíjense que pone un ejemplo de un cerdo que en tierra santa, ustedes nunca van a encontrar un cerdo todavía hasta el día de hoy, mucho menos en esa época, se fue a una tierra lejana y acabó cuidando cerdos, deseando comer lo que ellos comían, eso se llama un cuidador de cerdo, es la cosa más, como casi pornografía decir en el mundo judío, alguien que cuide cerdo, es un porquero, que no se dice, esa palabra no existe, de hecho cuando él expulsa a la legión del endemoniado de Gerasa, habla de los cuidadores de cerdo, no le dice porquero porque eso suena a pornografía, por lo menos alguien, pero ya en las tierras lejanas existen los cuidadores de cerdo, y en eso acabó, en eso acabó el hijo pródigo, quiere decir con esto, aquí lo importante no está la narración, sino la condición del hombre que se aleja de Dios y que queda peor que eso, le pone la peor condición que puede pensar un judío en su mentalidad, para decir así de cucaracha, y cuidado, perdón con la cucaracha, pero cuidado, así de cucaracha queda una persona que es capaz de alejarse de Dios, porque se queda sucio, se queda bebiendo y comiendo de la suciedad, y se queda allí bañado en lodo, en el fango del pecado, le está diciendo esto, pero en medio de esto el contraste es que a él le viene el recuerdo, al hijo pródigo, del amor del padre, de que tiene un padre que le ama, para poder hacer la disquisición, poder entrar en sí mismo y decir, oígame, cero mata cero, con el padre ando bien, ando en una gracia, en santidad, en el pecado ando que parezco una cucaracha, oígame, vámonos para allá, o sea conviene, a nadie le conviene quedarse en el pecado, lo único que ofrece el pecado, son bienes de la tierra, con los que uno se va a ir a la tumba y se va a podrir con ellos, es a lo único que uno va, los bienes de la tierra, usted pone a robar, a ser corrupto, se pone a matar, se pone a engañar, se pone a ser adúltero, se pone a hacerle infiel a su esposa, a su esposo, se pone a practicar el pecado de una manera consuetudinaria, y usted lo que entra es en una espiral de muerte y de pecado, y eso no conviene, por más millones que eso le deje en el bolsillo, por más placeres que eso le haya permitido andar, por más situaciones, por más fama que eso haya pretendido darle, ante los demás, ante quien uno quiere la fama, de que vale la fama, cuando te recordarán como un difunto, como un ilustre difunto que te van a archivar en una loza y te van a dejar simplemente allí para buscar al otro famoso, nada más, porque el mundo es efímero, y cuando tu fama se acaba, vamos al otro famoso y tú te echas de lado y tú no vales nada, pero para Dios tú nunca dejas de valer, para Dios tú nunca dejas de tener valor, aunque tú seas el más pobre, aunque tú seas el más discriminado, aunque tú seas el más despreciado, aunque todo lo que tenga alrededor tuyo te desprecie, Dios Padre y el amor suyo no se retirará de ti, y eso debe ser un estímulo para el retorno, para la teshuva, para el retorno hacia Dios, y él lo hizo, entró en sí mismo, entró, cayó en cuenta de lo absurdo que es estar en el pecado, y le está diciendo a los publicanos y a los pecadores allí, no se queden en el pecado, no le está diciendo a ellos, está bien, yo como con ustedes porque los quiero y están bien así, no, le está invitando a ellos a algo más profundo, y esa cercanía de Jesús es el brazo del Padre amoroso, misericordioso, que se les está atendiendo a esos pecadores para que vuelvan a él y descubran la inmensa e infinita riqueza de estar con él, en comunión con él, vuelvan al Padre, vuelvan otra vez a casa, ahora claro, cuando vuelvan a casa van a encontrar a los que no les quieren recibir, ¿quiénes son estos? los judíos, el hombre volvió y preparó su discurso, no es eso el problema, el Padre no está preocupado de que a dónde fuiste, el Padre está alegre porque volviste, no le explique a dónde fuiste, vuelve a él y quédate con él, eso es importante, al pecador, yo creo que el Padre, él te va a perdonar los pecados, y hay que confesar los pecados, ciertamente, pero a él no le importa tanto los pecados como que tú estés con él y que tú vuelvas a él, eso es lo que le importa, y eso es lo que le importa a Jesús de lo que tiene sentado al frente con lo que está comiendo, y eso es lo que tiene Jesús contigo y conmigo, está sentado en nuestra mesa invitándonos a nosotros, a hacer un camino de retorno, si nos hemos alejado de Dios, hacer el retorno hacia Dios, completo, dejando todo, dejando toda algarroba, dejando todo cuidado de cerdo, dejando todo cuanto es miseria, porque no hace falta, porque es innecesario y porque nos impide volver a Dios, porque si nos quedamos con las algarrobas, nos quedamos con los gusticos del pecado, y le decimos al Señor, Señor, no, cinco pecados, sí, pero estos tres, no, 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 estamos comiendo algarrobas todavía, estamos en la miseria, estamos en la suciedad del pecado, y a eso no nos llamó el Señor, ni a ti, ni a mí, no nos ha llamado a eso, nos ha llamado a tener una vida plena, una vida de plenitud, de vivir junto al Padre, de estar en la casa del Padre, por lo tanto, el retorno al Padre es esencial, quiere decir con esto la conversión, aunque los otros que están allá, que se creen que son la gran cosa, no lo sean, porque los fariseos, Jesús le dio piña también a los fariseos, y se la tiró ahora en la parábola, porque está el más criado del hijo, del hijo que cree que porque está ahí y se merece todo, porque ahora está molesto porque va a tener que repartir los dos tercios en un tercio y un tercio, porque, porque todos son hijos, y ahora vuelven a tener un tercio y un tercio, todos son iguales, no hay gente con dos tercios, aunque le moleste a usted, aunque usted que se cree fariseo, que se cree mejor que los demás, aunque tú que vayas a misa, o que tú te crees que tú vas, o que te he convertido en una iglesia en donde tú eres el superman de todo, nada de esto, seguimos siendo hijos del Padre, y somos hermanos entre nosotros, y si no hemos entendido esto, estamos lejos todavía, si no hemos entendido eso, estamos lejos todavía, y es de a puerco por allá, a cerdo, todavía huele a algarroba, todavía huele a pecado, aunque me crea que esté cerca, y por eso le dispara ese trabucazo a los judíos, a los fariseos, para que entiendan que tienen que alegrarse cuando se convierten en los pecadores, no es para despreciarlo, usted no es quien para despreciar, usted no es quien para creer que usted es justo y el otro es el pecador, eso lo sabe Dios, no usted ni yo, para estar juzgando lo que conoce Dios, Dios es el que conoce el interior de las personas, y porque lo conoce, salió a buscar a los pecadores, y para los que creen, que él salió a buscar a los pecadores, y no habla en primera persona en el plural, sigue en el pecado, y huele a cerdo y algarroba todavía, aunque esté en la casa del Padre, porque hay gente cerca de la casa del Padre, en la casa del Padre, que todavía juzga a los hermanos, y que no está capacitado a entender el corazón misericordioso del Padre, y por eso Jesús, esta parábola, lo importante no es el contenido de la novela, aunque esa historia es fascinante, yo recuerdo, un sobrino mío que tengo, que lo llevaron a la misa, a ocho años tenía, y él, mi hermano que lo llevó a la misa, porque fue con los primitos, fue a la misa, y cuando salieron de allí, que leyeron el hijo pródigo, el niño de ocho años le dijo, que historia más tremenda, y mi hermano que se volteó como diciendo, y que, y que, y que, y que, y que, y que, esas que contaron allá, y dice, pero, él se creía que, no estaban oyendo, porque creemos nosotros que los niños no están atendiendo, y le dijo, ¿cuál la historia? y le pidió que se la contara, y dice que se la contó, que había en detalle, que hasta él se había olvidado, o sea, le había quedado grabado en la mente la parábola, y dijo, por eso Jesús habla en parábolas, para que algunos se los olviden de la misericordia del Padre, vuelva a la parábola, y desde la parábola, reconstruya el amor que el Padre tiene, porque la parábola no es para gozarnos del cuentecito, de la historia tremenda, como decía mi sobrino, sino que, esa historia nos ayuda a tener el todo, pero ahora tenemos que aprender siempre a entrar en él, y a dejar que nos revele el amor del Padre, y que nos revele nuestro pecado, sea por una o por otra cosa, por creernos lejos, o por creernos cerca, y descubrir que el Padre, ha salido al encuentro de todos, y sale al encuentro de todos, el Padre del cielo, ha querido revelar con esta parábola, una de las letras más poéticas que hay en la literatura evangélica, dentro del Evangelio, poco hay tan hermoso, y tan conmovedor, que esa parábola que nos da a entender, como es el corazón del Padre, que cuando nosotros nos hemos enfangado, y nos hemos vestido de pecado, y de suciedad, él nos limpia, nos viste con las vestiduras dignas y reales, propias del bautizado, volvemos otra vez a rescatar nuestra condición, de bautizado y santificado, tenemos el anillo de la alianza con él, y podemos disfrutar de la abundancia que hay, en la casa del Padre, donde el Salmo 23 nos recuerda, mi copa rebosa, esa abundancia, como me sienta la mesa, frente a mis adversarios, y permite que yo pueda tener esa abundancia, esa abundancia de presencia suya, esa fortaleza, que no es comida, porque no es ahora llenarnos la barriga, porque ahora, no es verdad que el más gordo es el que puede decir, que la abundancia, no es de esa abundancia que habla el Señor, está hablando de la abundancia de vida, yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia, y esa abundancia es plenitud, completo sentido y propósito del vivir, y sobre todo la alegría, de habernos reconciliado con el Dios Padre, como nos invita San Pablo, San Pablo, que se llama ministro de la reconciliación, que quiere decir aquí, el ministerio de la reconciliación, el ministerio de la palabra, que invita a la conversión, a que el pecador, deje de ser pecador, a que el hijo pródigo lejos del Padre, vuelva al Padre, y para que el hijo que está con el Padre, que se cree santo, se convierta, y cambie de mentalidad, por eso, en griego se habla mucho mejor, que en hebreo, el teshuva, del retorno, habla en el griego, se dice, metanoía, un cambio de mentalidad, hay que cambiar de mentalidad, sea el hijo uno como el otro, sean los pecadores, como los fariseos, todos tienen que cambiar de mentalidad, y todos tienen que ponerse en sintonía, con el infinito amor, del Padre misericordioso, que nos ama a todos, si no hemos entendido esto, creo que no hemos entendido el Evangelio, porque aquí está la carne, de ese hamburger, de ese sándwich, aquí está lo sustancioso, si bien es cierto, que la muerte del Señor, es esencial y la resurrección, no es menos cierto, que ahora, con esa parábola nos dice, esa muerte y esa resurrección, ese nacimiento de Jesús, todos esos grandes misterios, son para ti, y para mí, y es de nosotros, que está hablando el Evangelio, y es para nosotros, en la Navidad, como la muerte y la resurrección, son para nosotros, sírvase, no coma algarrobas, no coma de lo que le están sirviendo los seres, no coma basura, cuando a usted se le sirve, el banquete de la misericordia de Dios, y del amor de Dios Padre, como poder seguir, quien ha saboreado a Dios, quien ha gustado el amor de Dios, como puede seguir, como puede seguir, comiendo, mezclando cosas, le hace un choque de sazón, y podemos hacer un choque de sazón, entre el pecado y la gracia, y no descubrir, todo el beneficio que trae, la gracia, de haber sido amado por el Dios Padre, amoroso y misericordioso, quien ha sido amado por Dios, no vuelve a pecar, sale, está estimulado para vivir esa abundancia, quien ha experimentado la liberación de un pecado, y vuelve a él, vuelve otra vez, otra vez a la tierra de los cerdos, y vuelve otra vez a tener que recapacitar, hay gente que vuelve y se va, y que vuelve y se va, hay mucha gente como que, no acaba de quedarse en la casa del Padre, y por eso tenemos que definirnos, en esta parábola, si, como dice el Salmo 23, me quedaré en la casa de Dios, por largos años, sin término, después de haber saboreado el banquete, de la gracia, como irme a otro lugar, como irme a asociar con los enemigos, que quieren destruir mi alma, como no quedarme en la mesa, que me ha servido el Padre, y no, como no quedarme allí, si a pesar de mi indignidad, me ha vestido de su gracia, me ha puesto el anillo del amor suyo, y me ha sentado junto a él, moraré en la casa del Señor, por largos años, sin término, no se alejen de allí, y quien está lejos, siempre está invitado a volver, porque él nunca va a encontrar a un regañón, a quien va a encontrar, es a quien te va a abrazar, te va a recibir, y te va a invitar a encontrar de ahora en adelante, la verdadera y plena vida, a la que siempre tú y yo hemos sido llamados, y a la que siempre tú y yo hemos deseado vivir, que el Señor nos conduzca de retorno al Padre, para descubrir ese infinito amor suyo, para con todos y cada uno de nosotros, amén. Nos ponemos de pie, y vamos ahora a profesar nuestra fe, unidos a todos los creyentes en Cristo, y diciendo todos a una, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa, fue crucificado, crucificado, en tiempos de concienciado, padeció, y fue sepultado, y desocitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin, creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo, recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas, creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, confieso que hay un solo bautismo, para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos, y la vida al mundo futuro, hermanos, en todo tiempo debemos orar, pero principalmente es necesario, que en estos días de cuaresma, dirijamos nuestras oraciones a Dios, con mayor fervor e insistencia, por todos los que en la Iglesia, han recibido la misión, de anunciar la palabra de Dios, y tienen el carisma, de iluminar con la enseñanza de la fe, y la exhortación profética, roguemos al Señor, que rogamos hoy, por los catecúmenos, que se preparan durante la cuaresma, para recibir el bautismo, en la noche de Pascua, roguemos al Señor, que rogamos hoy, por los responsables de la educación, los que dedican su vida a la docencia, los que controlan los medios de información pública, roguemos al Señor, que rogamos hoy, por los que viven en la ceguera, de la incultura y la ignorancia, sin capacidad de pensar y decidir, por falta de la debida luz, roguemos al Señor, que rogamos hoy, por tantos ciegos, que dicen ver, y se aferran a su ceguera, roguemos al Señor, que rogamos hoy, y por nosotros, llamados a dar testimonio de la luz de Cristo, roguemos al Señor, que rogamos hoy, pidamos por todos los presentes, por todos los televidentes, que participan espiritualmente de esta Eucaristía, para que el Señor nos cubra con su manto misericordioso, y podamos experimentar su amor, y nos estimule a retornar a Él, y a quedarnos, y a permanecer siempre en Él, roguemos al Señor, roguemos hoy, concede Señor a tu pueblo, convertirse a ti de todo corazón, para que reciba de tu misericordia, lo que se atreva a pedir con sus plegarias, por Jesucristo nuestro Señor, Amén. Pueden sentarse. Pongo en tus manos, las penas y el dolor, todo el esfuerzo, el trabajo y el temor, y pongo en tu mesa, mi pobre corazón, y vengo a decirte, lo que siente mi interior, y con el pan, yo me ofrezco a ti, para que en tus manos, hagas lo que quieras de mí, y con el vino, fruto de tu amor, me pongo en tus manos, Señor. Pongo en tus manos, la duda y el pesar, las inquietudes, que tengo al caminar, tu Señor las cambiarás, en alegría y paz, con el vino y con el pan, las has de transformar, y con el pan, yo me ofrezco a ti, para que en tus manos, hagas lo que quieras de mí, y con el vino, fruto de tu amor, me pongo en tus manos, Señor. Oren mis hermanos y hermanas, para que este sacrificio, que en mí de ustedes, sea agradable a Dios Padre, todopoderoso. Que el Señor, recibe a tus manos, este sacrificio, para la alabanza y gloria, de su nombre, para nuestro bien, y de todas las santas, y de la iglesia. Amén. Al ofrecerte Señor, en la celebración gozosa, de este domingo, los dones que nos traen, la salvación, te rogámonos, ayudes a celebrar, estos santos misterios, con fe verdadera, y a saber ofrecértelos, por la salvación del mundo, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con su Espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado, hacia el Señor, demos gracias al Señor, nuestro Dios, es justo y necesario, en verdad es justo y necesario, darte gracias Señor Padre Santo, porque no deja de llamarnos, a una vida plenamente feliz, tú Dios de bondad y misericordia, ofreces siempre tu perdón, invitas a los pecadores, a recurrir confiadamente, a tu clemencia. Muchas veces los hombres, hemos quebrantado tu alianza, pero tú en vez de abandonarnos, has sellado de nuevo, con la familia humana, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, un pacto tan sólido, que ya nada lo podrá romper. Y ahora, mientras ofreces a tu pueblo, un tiempo de gracia y reconciliación, lo alientas en Cristo, para que vuelva a ti, obedeciendo más plenamente, al Espíritu Santo, y se entrega al servicio de los hombres. Por eso, llenos de admiración, y agradecimiento, unimos nuestras voces, a las de los coros celestiales, para cantar la grandeza de tu amor, y proclamar la alegría, de nuestra salvación, diciendo, santo, 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 es el Señor, santo, 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 llenos, está el cielo y la tierra de su gloria. Amén. Bendito el que viene en nombre del Señor Hosanna, Hosanna, Hosanna a nuestro Rey Oh Dios que desde el comienzo del mundo haces cuanto nos conviene para que seamos santos como tú mismo eres santo mira a tu pueblo aquí reunido y derrama la fuerza de tu espíritu de manera que estos dones sean para nosotros cuerpo y sangre de tu amado Hijo Jesucristo en quien todos nosotros somos hijos cuando nosotros estábamos perdidos y éramos incapaces de volver a ti nos amaste hasta el extremo tu Hijo que es el único justo se entregó a sí mismo en nuestras manos para ser clavado en la cruz pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra retrasas en el signo indeleble de tu alianza quiso celebrar la Pascua con sus discípulos mientras cenaba con ellos tomó pan dando gracias a este bendijo lo partió y se lo dio diciendo tomate y comé todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor mío Dios mío Dios mío Dios sí Dios mío Dios mío Dios alabanza sea por siempre Señor Gloria y alabanza a Cristo igualmente después de haber cenado sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz tomó el cáliz lleno del fruto de la vid y de nuevo te dio gracias y lo pasó a sus amigos diciendo tomaste y bebé todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía mis hermanos y hermanas aquí está el rostro de la misericordia del padre jesucristo presente en su cuerpo y su sangre este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor ven señor jesús pues al hacer el memorial de jesucristo nuestra pascua y nuestra paz definitiva celebrar su muerte y resurrección en la esperanza del día feliz de su retorno te ofrecemos dios fiel y verdadero la víctima que devuelve la gracia a los hombres mira con amor padre de bondad a quienes llamas a unirse a ti y concedere que participando del único sacrificio de cristo formen por la fuerza del espíritu un solo cuerpo en el que no haya ninguna división guárdanos a todos en comunión de fe y amor con el papa francisco y nuestro arzobispo nicolás ayúdanos a preparar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos ante ti santos entre los santos del cielo con santa maría la virgen y los apóstoles y con nuestros hermanos difuntos que confiamos a tu misericordia entonces en la creación nueva liberada por fin de toda corrupción te cantaremos la acción de gracias de jesucristo tu ungido que vive eternamente por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén 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 fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza juntos nos atrevemos a decir padre nuestro estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer a tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor concédenos la paz de nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor jesucristo que has dicho a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no mire nuestros pecados mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra conceda a tu iglesia la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos mis hermanos y hermanas que la paz del señor este siempre con todos ustedes dense fraternalmente la paz da la mano hermano y da una sonrisa que la paz del mundo hoy empieza aquí da la mano hermano y da una sonrisa que la paz del mundo hoy empieza aquí comparte el amor comparte la paz y en tu corazón todo cambiará es la paz de cristo la que recibimos la que compartimos en todo lugar en todo lugar en todo lugar cordero 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 de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros oh cordero 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 de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros oh cordero 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 de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros y danos la paz mis hermanos y hermanas es aquí el cordero de Dios el es el que quita el pecado del mundo dichoso nosotros los invitados a esta mesa señor no soy digno de que venga en mi casa pero una palabra que no la pasará para sanar por el placer de Cristo bendito en la pia en la pia en la pia ỏ dulce pan De la vida, ven consuela mi amargo dolor, soy la oveja que andaba perdida, lejos, lejos de ti, mi Señor. Soy el hombre que va fatigado de la vida de tedio y rigor, voy llorando mi cielo perdido en el mar de la cruel tentación. De rodillas cantemos el triunfo y la gloria del Dios del amor, que bajó por salvar a los hombres hasta el pecho del más pecador. Ven a mí, dulce pan de la vida, ven consuela mi amargo dolor, soy la oveja que andaba perdida, lejos, lejos de ti, mi Señor. De rodillas cantemos el triunfo y la gloria del Dios del amor, que bajó por salvar a los hombres hasta el pecho del más pecador. Señor, ven a mí, dulce pan de la vida, ven consuela mi amargo dolor, soy la oveja que andaba perdida, lejos, lejos de ti, mi Señor. Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia para con nosotros, pecadores. Gracias porque con esa parábola diste a entender que nunca excluirías a ninguno que viene a ti y acude por necesidad a ti. Necesitamos, Señor, tu perdón, necesitamos volver a la casa del Padre, a tu casa, Señor. Necesitamos permanecer en ella. Ayuda, Señor, a todos los que están aquí, que han comulgado, los que no han podido comulgar y los que están participando a través de la televisión. Bendice sus vidas, bendice sus familias y acompáñanos, Señor, a todos y a cada uno de nosotros, acompáñanos en medio de nuestros sufrimientos para que podamos experimentar siempre la inmensa riqueza de ser huéspedes de tu casa. Ayúdanos a permanecer en ella, es decir, ayúdanos a permanecer en la gracia, a salir del pecado, a dejar de comer de lo que dan de comer a los cerdos y a vivir de lo que se sirve en tu mesa, Señor. Gracias por tu amor. Fortalécenos siempre en la fe, hoy y siempre. Amén. Señor Dios, luz que alumbras a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestro espíritu con la claridad de tu gracia para que nuestros pensamientos sean dignos de ti y aprendamos a amarte de todo corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por la presencia de todos aquí, gracias por la presencia de los televidentes. Que el Señor nos ayude en este domingo a reconocer el amor misericordioso del Padre y encontrar en Él el estímulo para salir del pecado y vivir en su casa siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. El amor del Señor es maravilloso, el amor del Señor es maravilloso. Grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar arriba.